Ya tiene... Ya está conectada, ya está enganchada, ya tiene el micrófono en mano. Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, compañera. ¿Cómo estamos? Lista para vivir una gran pelea la que se nos viene entre Marilín Godoy y Karen Vásquez. Va a haber un título semi-pronjuego. Y vas a estar engalanando los comentarios, así que siempre nos toca verte del otro lado de la cámara, siempre nos toca relatarte. ¿Es la primera vez que comentás? Sí, es la primera vez. Así que puede ser que esté nerviosa. ¿Cómo te sentís con esto? Claro. Nuevo, ¿eh? Dejame jugar un poquito al periódico. No pasa nada. Me siento nuevo, es algo raro. Quizás fallo, me río, puede pasar, pero voy a dar mi punto de opinión. Mi punto de opinión. Empezamos. Mi opinión, nada. El punto de vista, exactamente. Mi punto de vista, me da igual. Malena Archiva va a estar aquí acompañándonos para esta gran pelea que se nos viene. Y a ver, lo que decía, ¿no? A ver, a nosotros nos sorprende, creo, que se nos viene a ver a las próximas competidoras de la noche. Se nos viene, como decía, Marilyn Godoy de Team Estecho, Karen Vázquez del Team Chan. Ya está todo listo y ya se nos vienen las próximas competidoras. Ahí la vemos. A Marilyn Godoy. Al ritmo de Snoop Dogg. Influye la música a la hora de entrar, ¿no? Ahí se lo voy a preguntar a alguien que da espectáculo arriba y da espectáculo abajo cuando entra. ¿Influye la música en el peleador al entrar? ¿Es algo que pensás, que decís, quiero ver a ver qué es lo que voy a poner? ¿Te influye, te pone en algún ánimo a la hora de entrar al ring? Sí, totalmente. Yo creo que entro relajada, estoy ya en el momento, estoy ya en ese mambo, como que ya quiero entrar a pelear. Y no tanto, viste, que entro con cumbia, no tanto enfocada, sino ya está. Ya está. Es una fiesta. A partir de acá es una fiesta. Y ahí vemos también a la rival de Marilyn Godoy, a Karen Vázquez. Ambas van a estar compitiendo por el título semiprofesional de la Asociación Provincial de Muay Thai y K1. Femenino, categoría hasta 60 kilogramos. También estará en juego la Copa Manzanilla y Chía, otro de los sponsors que están apostando por los eventos locales. Es lo que decimos siempre, es fundamental también para que crezca la escena y que crezca el deporte el apoyo de los sponsors que se juegan. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que se jugaron hoy por el TMT, aquí desde el barrio La Lonja de Pilar, en el Club Sudna, en el que nos han recibido muy bien. Y a la espera de este... Se están ultimando los detalles entre ambas competidoras y viene el árbitro a verificar que esté todo listo. No falta... Encintar algún protector, ¿no? Por lo que veo... Conociendo mal los estilos de ambas escuelas, ¿crees que va a ser un Thai más tailandés o más europeo, más dinámico? Más Thai, más Thai tailandés. Ojo, a veces nos podemos sorprender, ¿eh? Sí, sí, claro. Nos podemos sorprender, pero conociendo las dos escuelas, yo creo, o espero un Thai, tienda ahí, tailandés, tradicional. Veremos entonces... Últimas indicaciones de ambas esquinas. Marilingo, que estaba arriba sin el bucal, ¿no? Cosas que le pueden pasar... Al Tata Martino también, por ejemplo. Sí, al Tata Martino le pasó. Y ya están y empiezan a cruzarse nomás. Marilingo, doy, Karen Vázquez. Marilingo, doy. Marilingo, doy. Top blanco para Godoy. Top violeta para Vázquez, que va con todo. Rodilla de Vázquez en el que responde, Godoy. La pone contra las cuerdas. Karen Vázquez. Y responde con codos, Marilingo, doy. Vemos la diferencia de estatura, también algo que marcábamos en alguna pelea anterior. Bueno, el high kick, pero lo toma muy bien Godoy. Barrida. Vázquez era quien lo tomaba, quien caía era Godoy. Miedo el kick ahora de Godoy. Y va el cruce con el 1-2. Marilingo, doy. Llegaba bien. El cross de izquierda por parte de Karen Vázquez. Y la barrida de la peleadora de Changkau. Excelente. Muy prolija, muy prolija. Gran arranque. Está caminando muy bien el ring. Está achicando la distancia, que es lo que le resulta favorable a ella, ¿no? Teniendo en cuenta el largo de su rival. Lo que marcábamos hace un rato, ¿no? Como una estrategia. Puede neutralizar la diferencia de estatura. Y por ahora Karen Vázquez se la está llevando por delante a Marilingo, doy. Se trenzan ahora en el clinch. Rodilla por rodilla. Y va con el derecho y cross. Combinación clásica del boxeo. Karen Vázquez. Yo creo que si sería Karen tendría mucho cuidado con el tema de las rodillas. Y en ese clinch corto, la prioridad de la altura es, en ese rango, es muy importante. En el clinch, la peleadora de Tim Estecho. Muy bueno, ya aprovechando la distancia de Marilingo, doy. Traba en el clinch. Karen Vázquez. Rodilla al cuerpo de Godoy. Pasado de largo. El cross de derecha de Vázquez. Y buscaba el tiro de puño, pero quedaban la guardia de Karen Vázquez. Van al cruce nuevamente. Arrincona a Karen Vázquez. A su rival. Castiga con la rodilla. Devuelve ahora Godoy. Se para el árbitro. Recordemos que esto es Muay Thai. Ahora sí, no hay límite de rodillas en el clinch, ¿no? Por ahí para la gente que va mirando. Ahora me dan el gusto. Ahora te dan el gusto, Gus, exactamente. Cuidado el golpe. Cuando el árbitro había pedido la detención de las acciones por parte de Marilingo Doi. Tiene la advertencia del referí. Van al cruce. Combina. Karen Vázquez. Responde Godoy. Mucho low kick por parte de Vázquez. Muy buena ahora la combinación. Llegaba mejor con potencia Vázquez. Retrocedía Godoy. Codo, doble codo de Marilingo Doi aprovechando la diferencia de altura. Buen trabajo del clinch de Godoy en este round. Se terminan las acciones. Yo creo que este round manejó muchísimo mejor la distancia. Supo aprovecharla muchísimo más. Marilingo Doi, exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Manejó mejor la distancia. Y supo, me parece a mí, corríjame si me equivoco.